Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Simón Stock, religioso carmelita. Nació en el condado de Kent, Inglaterra, en 1165. El apellido Stock en inglés significa tronco de árbol. Desde joven gustaba pasar largas horas en oración, en el hueco de un tronco. Fue un predicador itinerante, llevaba una vida ejemplar y piadosa. Entró a la orden carmelita. Era especialmente devoto de la Virgen y se le ha llamado el Amado de María. Él le componía himnos y los recitaba a la Virgen. El más famoso, Ave Stella Matutina. En 1247, en el primer capítulo, celebrado en Ilesford, Inglaterra, fue elegido como sexto superior general de la Orden del Carmelo. Hizo mucho bien mientras ocupó el cargo. La orden se expandió por el sur y oeste de Europa, especialmente en Inglaterra. Fundó varias casas en Cambridge, 1248, y en Oxford, 1253, en París y Bolonia, 1260. Esta acción permitió el crecimiento de la institución y el aprendizaje de los miembros jóvenes. La orden fue bien recibida por los laicos. Frente a los ataques San Simón, acudía siempre fervorosamente a la Virgen María, a quien estaba consagrada la orden, y le repetía esta oración. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo virgen madre, singular, oh madre tierna, de varón no conocida a los carmelitas proteja tu nombre, da privilegios, estrella del mar. San Simón luchó para que la orden fuera aceptada por el clero secular, y la tolerancia de las otras órdenes religiosas. Se empeñó en conseguir del Papa Inocencio IV, cartas de recomendación para la consolidación de la orden. Luego, el 12 de enero de 1252, el Papa emitió la carta para la reforma de la Regla de la Orden. San Simón, suplicaba constantemente a la gloriosísima Madre de Dios, que diera alguna muestra de su protección a la orden de los carmelitas. El 16 de agosto de 1251, se le apareció la bienaventurada Virgen, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden, y diciendo estas palabras. Este será el privilegio para ti, y para todos los carmelitas, que quien muere con él, no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muere, se salvará. Desde entonces, la devoción del santo escapulario empezó a divulgarse por todas partes. Los reyes y príncipes, papas y gentes sencillas, se apresuraban a vestir este vestido de la Virgen, que fue enriquecido con muchas gracias por los papas, y por su medio de la Virgen María, obraba muchos prodigios. Hoy la hermandad considera esto como su privilegio principal. Se deben a San Simón Stock, que el que muera con el escapulario no se pierda para la eternidad. Así, el principal privilegio y toda la historia del pequeño escapulario carmelita, está relacionada con el nombre de San Simón Stock. Murió en el monasterio carmelita de Bordeaux, Francia, el 16 de mayo de 1265. Su culto empezó en Bordeaux, desde el año 1435, y luego en Inglaterra e Irlanda, hasta extenderse a toda la orden. La iconografía del santo es muy abundante, y casi siempre lo presenta de rodillas ante la Virgen María. La fiesta se celebra en toda la orden carmelita, recibiendo de sus manos el santo escapulario. La antífona Flor del Carmelo y el himno Aves de la Matutina, muestra que Simón se distinguía por una especial veneración y amor a la Virgen María. Su fiesta se incluyó en los libros corales del monasterio de Bordeaux, en 1435. La fiesta se celebra en toda la orden carmelita, el 16 de mayo. Enseñanzas para la vida La santísima Virgen María es protectora, ella nos ampara, nos guía, acompaña y orienta. Es la gran intercesora ante su Hijo Jesucristo. Acudamos a ella con amor, fervor y fe. Hino Mariano Ave Maristela Salve estrella del mar, santa madre de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Tú que has recibido el saludo de Gabriel y has cambiado el nombre de Eva, establecenos en la paz. Rompe las ataduras de los pecadores, da luz a los ciegos, aleja de nosotros los males y alcánzanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba nuestras súplicas por medio de ti, aquel que, naciendo por nosotros, aceptó ser hijo tuyo. Oh Virgen incomparable, amable como ninguna, haz que libres de nuestras culpas, permanezcamos humildes y castos. Danos una vida limpia, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos alegremos eternamente contigo. Demos alabanza a Dios Padre, gloria a Cristo Soberano, y también al Santo Espíritu, a los tres, un mismo honor. Amén.